¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La obra en la nube en YouTube. Hoy vamos a hablar un poquito sobre el desafío de la torre porque, como ustedes ya saben, empezó el segundo capítulo del desafío y les quiero mostrar un poquito cómo ha sido mi avance, que el otro día me lo estuvieron preguntando, pero yo estaba enfocada en otro tipo de video, el imaginándome en Disney Magic Kingdom, que lo pueden ver en el canal. Lo voy a dejar por ahí para que ustedes entren. No se lo pueden perder, es un video muy, muy bueno. Creo que voy a hacer un resumen de ese video porque son tres horas. Tres horas que no tienen desperdicio, pero bueno, sé que para muchos tres horas es demasiado. Entonces, tal vez haga un resumen de ese video con las partes más importantes. Bueno, volviendo al desafío de la torre, les cuento cómo me fue. Primero que nada, pude completar el capítulo 1 del desafío y además como que me sobraron días y todo. Les voy a mostrar acá. Llegué a hacer 63.686 puntos. O creo que después hice algunos más, ahora me fijo bien. Pero, o sea, completé perfecto el desafío. Yo creo que tenía todos los personajes que estaban disponibles en los grupos para enviar a desafiar la torre, entonces eso me sirvió. Y apenas gasté un par de fichas de las revitalizantes porque no quería gastarlas mucho para tenerlas para los siguientes capítulos, que piden más puntos. Entonces, bueno, ahí voy a precisar enviarlos muchas más veces. Entonces, como que cuando al terminar el día se me gastaban todos los personajes, no utilizaba la ficha. O sea, seguía solamente con el conejo. Enviaba solo al conejo que en este, en el caso del capítulo 1, era el personaje que no se cansaba. Entonces hice eso. Y como vieron que el primer capítulo es el que menos puntos pide, después el segundo capítulo pide un poquito más y el tercero más. Entonces dije, bueno, me voy a reservar las fichas revitalizantes para los siguientes capítulos en caso de no llegar. Bueno, ahí sí empiezo a revitalizar a los personajes individualmente, lo que sí los revitalizaba una vez al día, que está la opción de revitalizarlos a todos a la vez. Eso sí, claro, porque si no, pues no los podía volver a enviar. Entonces, bueno, como les decía, el primer capítulo lo pude completar en cuanto a puntos y además de eso logré conseguir un montón de monedas del evento, las de Maléfica, que ese es mi objetivo principal, ahorrar muchísimas para poder conseguir el fantasma que saben que cuesta muchísimas monedas. Esta vez no pide las fichas. Además, si queremos subirlo al segundo nivel, sí, podemos canjear las fichas individualmente que aparecen en cada capítulo, pero no es necesario. Solo conjuntar toda esa cantidad de monedas que pide ya alcanza y eso es lo que yo voy a hacer. Y ahora sí les voy a mostrar el comienzo del capítulo 2 porque aparece Maléfica, obvio, y dice, y eso no ha sido nada, ese hechizo solo es una muestra de lo que está por venir. Y ahí aparece Merlin, todo contento. Ay, adoro esta animación de Merlin. Qué gran actuación. Puede que las fuerzas del mal estén al alza, pero no son comparables con las nuestras. Y, ¡ah! Ahí me dieron la recompensa. Ahí está la cantidad de puntos que conseguí. Fueron 63.686, que en el puesto número 1, esto es la tabla de clasificación, como yo ya les he mostrado, se renueva en cada capítulo. O sea que tienen tres posibilidades de participar en esta tabla y conseguir los primeros puestos y las diferentes recompensas que dan. En este caso, en el primer puesto me dieron 2.000 monedas del evento, sí, más monedas para conseguir al fantasma, dos fichas revitalizantes y el trofeo de media taza, que es el trofeo de Alicia en el País de Maravillas, de esa historia, que yo no recuerdo si lo tenía, pero bueno, nunca viene mal. Ahí estaba el calendario. Y vamos a ver, a ver qué nos dice Miki por acá. ¡Jafar! ¡Es verdad! Porque ahora en el segundo capítulo los personajes que ayudan son los de la historia de Aladdín. Entonces, estas son las misiones secundarias que, como saben, siempre se los recuerdo por las dudas. Si ustedes no tienen estos personajes de Aladdín en este caso, no pasa nada. Ustedes pueden seguir jugando el desafío de la torre sin ningún problema. Pueden avanzar, completarlos, pasar al siguiente capítulo. Estas misiones simplemente quedan ahí y desaparecen. Pero si ustedes lo tienen y completan estas misiones, está bueno porque van a conseguir monedas del evento extras. Así que, bueno, como yo los tengo, las voy a hacer. Acabo de oír un rumor de lo más prometedor. Una leyenda de un sirviente fantasmagórico que guardó cabezas cortadas en aceite de serpiente. Cuentan que murió con su propio veneno. Sí, la historia es muy vaga. Pero si es verdad y podemos encontrarlo, puede que sea un sirviente mucho más leal que ese traidor de lago. De Iago, perdón. Iago el loro. Sí, tengo que localizar a su espíritu. Tengo que asegurarme de ese golfo harapiento de Aladdín. No se entere de mis planes. Y ahí salió la primera misión. Dice, una oportunidad de monólogo. Misión de evento envía a Jafar a alardear de su hallazgo ante Aladdín. Bueno, ahora tengo que hacer toda la gestión esta de enviar los personajes al reino. Voy a enviar primero a los que ya no me sirven. Ahora sí, devolví a Jafar al reino. Y ya mismo lo voy a enviar a hacer esta misión. Demora dos horas y es junto con Aladdín. Bueno, vamos a devolver a Aladdín también. Y estas ya siempre las hago de una. No importa que el personaje, en este caso ya vemos ahí arriba en el menú, que aparece el simbolito de la cara de Maléfica. Es porque Jafar es parte de los grupos que van a desafiar la torre. Pero igual, no importa. Yo ya lo voy a enviar así a vuestra misión y después sí lo empiezo a usar. Ah, y otra cosa. No se olviden de esto. Dan pocas fichas, o sea, monedas del evento. Pero todo suma. Entonces, cada algunas horas les va a aparecer distintas atracciones en todo el parque. Así, con este hechizo de Maléfica en color violeta. Y arriba el loguito ese. Y ahí pueden tocar unas cuantas veces para que les den más monedas. Lo tienen que buscar porque siempre son como atracciones aleatorias. Entonces, bueno, se tienen que pasar por el parque. Y eso no lo junta Marlene. Así que lo tienen que juntar ustedes. Bueno, además, miren, acá hay otra. Además de eso, entonces, vamos a ver cuáles son los personajes que necesitamos en este segundo capítulo para desafiar la torre. Bueno, me aparecen todos así como con el simbolito rojo porque están todos en sus casas. Tenemos en el primer grupo a Flynn. Si tocan ahí el botoncito, ven, acá ya de una lo devuelve al parque. Hacerle regresar al reino y seleccionarlo, aceptar. Entonces, ahí ya me lo seleccionó y ya está en el parque. Vamos a devolver a Jasmine, que es también otro personaje que precisamos. Ros, Aladín ya está y Jafar también, pero me aparecen con este otro simbolito de la carita de Mickey porque están haciendo la misión. Así que bien, vamos a dejar. Voy a seleccionar a Jasmine porque así la uso ahora mientras aquellos otros están en la misión. Porque después más adelante seguramente me sale una misión con Jasmine, entonces ya la voy a utilizar ahora para que después me quede libre. Segundo grupo de personajes. A Boo. Tenemos al genio. Tenemos a Tía Dalma. Miren. Y Campanita. Bien, voy a seleccionar a Boo. El tercer grupo de personajes. Tenemos a Goofy, al Capitán Barbosa, a Iago y Raha. Ah, bien, voy a seleccionar a Iago. Cuarto grupo de personajes. Tenemos a Boo, Cenicienta y el Sultán. Qué poquitos. Ay, me quedé sin lugar. Bueno, vamos a enviar a casa algún otro personaje ahí random. Voy a enviar a varios porque seguro voy a apreciar más lugar. Acá. El Sultán. Ahí está. Lo voy a dejar. Solo tres personajes tiene este grupo. Es re poquito. O sea, acá voy a necesitar fichas revitalizantes, sí o sí. Y el personaje destacado es la alfombra. Ahí está. Y comenzamos el desafío. Dos horas y lo volvemos a enviar. Miren, en este momento tengo 27 fichas revitalizantes. Nunca olviden enviar a estos personajes a conseguir las fichas revitalizantes porque los va a ayudar. Los va a ayudar para este segundo capítulo y para el tercero. Van a ver que va a ser súper útil. Y si tienen además este tercer personaje que es Goofy, el fantasma, lo hacen 60 minutos. Está genial. Yo no lo tengo. ¿Qué más? Ah, les quería mostrar cuántas monedas junté en el primer episodio. Fueron 18.601. Un montón de monedas del evento. ¿Qué es lo que preciso para conseguir el fantasma de la sombrerera que pide 48.000? Igual de estos 18.601 monedas que conseguí, 2.000 me las dieron recién por haber quedado en el primer puesto de la clasificación. Y 2.000 también nos regalaron cuando... ¿Vieron que dieron unos regalos? Hace unos días hubo un día que entramos y nos dieron de regalo unas gemas y monedas del evento. Así que bueno, hay 4.000 en total que no las junté yo enviando a desafiar la torre, ¿no? ¿Qué más? Les quería mostrar acá el primer botoncito en donde están los capítulos. El primer capítulo ya quedó ganado y el segundo capítulo es el que está activo en este momento. Todavía quedan 4 días de 17 horas para jugarlo. Y ahora pide 45.000 puntos. Recuerden que si ustedes no completan los puntos no pasa nada. Igual pueden pasar al tercer capítulo y jugarlo. Pero si lo completan está bueno porque van a poder conseguir todas estas recompensas. Que la mejor recompensa de este capítulo es el puesto de batidos felinos. Y después tenemos el botón de la tabla de clasificación. Que ahora está en cero porque yo recién envié por primera vez a los personajes a desafiar la torre. Entonces no junté ningún punto. Pero cuando junte la recompensa dentro de dos horas. Ahí voy a ingresar a la tabla de clasificación. Y en este capítulo los premios, la recompensa. Si quedamos en el puesto número 1. Va a ser 2.000 monedas del evento. Dos fichas revitalizantes. Y el trofeo de lámpara dorada. Que es el de Aladín, ¿no? Después, bueno, en el puesto número 2 ya bajan la cantidad de monedas y todo eso. Pero ahí está. Y aparte del desafío de la torre, otra cosita que les quería mostrar. Que también me estuvieron preguntando en el directo anterior. Es cómo voy con la historia principal del juego. Y en este momento estoy así. Tengo que darle la bienvenida a Alfredo Linguini de Ratatouille. 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 Ay, ahí suena lindo. Bueno, estoy en eso. Le tengo que dar la bienvenida. Estoy en la historia de Ratatouille. Y acá pueden ver la cantidad de fichas que tengo y que me faltan. Como ven, la primera ficha ya la conseguí. Pedía 50 de este como cartel donde aparece Ratatouille. Después me pide 50 ollas de sopa. Que en este momento tengo 44. Tengo ahí algunas misiones para juntar. A ver si tengo suerte. No, no me lo dieron. Bueno, no importa. Después los mando de nuevo. Y 44 de 50. O sea, ya estoy a 6. Estoy ahí por completar. Y voy 30 de 50 sombreros de orejas de Linguini. Ahí sí me faltan un montón. Me faltan 20. Es bastante. Yo lo que sí les digo. Ay, ahí me dieron otro. Bien. 31. Vamos todavía. Lo que sí les digo es que no me ha resultado tan difícil que me los dé. Pero yo me he demorado en enviarlos a hacer misiones. Porque cuando estamos jugando un evento. Ahí yo aprovecho a enviar un montón a los personajes a hacer misiones. Pero si no estamos en un evento. Yo como que me lo tomo más tranqui. Y juego una vez al día nomás. Entonces como que no estoy pendiente todo el tiempo de enviarlos a hacer estas misiones. Entonces por eso como. Ay, sí me dieron otro. Entonces como que me retrasé un poquito por eso. Pero no está nada mal. Para hacer 50 fichas. No está nada mal cómo voy. Con respecto a la cantidad de tiempo que llevo juntándolas. Bueno, ahí no me dieron más nada. Pero sumé un par. A ver, ya que estoy terminando de mostrarles. A ver, acá si tengo suerte. No. Otra cosa es que yo en este momento, por ejemplo. No tengo la felicidad al máximo. Miren. La tengo en el segundo lugar. Que esto siempre ayuda a que tengamos más probabilidad de que nos den la ficha. Cuando hacemos la misión. Bueno, tendría que subirlo al máximo la felicidad. Y bueno, yo aún no lo he hecho. Pero bueno, así estoy. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Chau! Chau! 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 Chau!